¿Qué es el estrés calórico? Sobre todo, hablando de la compañía ADM, es una compañía que se está renovando, se está reestructurando, buscando siempre dar las mejores soluciones. El estrés calórico es un problema recurrente en la agricultura, el cual afecta directamente el desempeño de las aves. Pero con un estrés calórico aumenta más la temperatura, afectando productividad y afectando todos los procesos metabólicos del ave. Y lógicamente hay un impacto muy fuerte, muy muy fuerte en la producción y en la rentabilidad de las empresas. Es por ello que en ADM Nutrición Animal cuentan con un amplio portafolio de herramientas enfocadas en atacar y prevenir esta condición. En el caso de nosotros de aquí de ADM, la parte de Pernix aquí en México, contamos con algunas herramientas, por ejemplo, algunos fitobióticos, fitobióticos que actúan directamente, por ejemplo, con la parte de antioxidantes, también productos que nos ayudan a evitar inflamaciones muy importantes en el caso de las aves. En el intestino, cuando hay un estrés calórico, se produce una inflamación, el cual muchas veces no permite buena absorción de los nutrientes. En palabras de Martín Audifred, gerente del negocio de aves en ADM, la eficacia de sus productos está respaldada por la amplia experiencia de su equipo técnico. Tenemos un servicio técnico especializado, tenemos, la verdad, muy muy buenos técnicos con gran experiencia en campo. Cuyos especialistas están conscientes de que más que implementar una herramienta, deben de brindar un servicio integral que cubra todas las áreas y procesos de la agricultura. Dándole seguimiento, dándole recomendaciones, independientemente de cuestiones de nuestros productos, sino también a través de sus manejos, de todo lo que es de la bioseguridad, de todo lo que implica para una mejor productividad. Pero sin perder de vista que en la producción avícola no hay elementos aislados. Eso no deja exento que tenemos que tener, lógicamente, buenas prácticas de manejo para darle buenas condiciones al ave. No podemos dejar toda la parte de nutrición. Finalmente, Martín Audifred, directivo en ADM, señaló que la avicultura mexicana, al igual que otros subsectores pecuarios, tiene retos específicos, por lo cual atender a la salud avícola, la nutrición de las aves y per se estar de cerca con el productor, resultará en beneficios productivos, rentabilidad, salud aniquilidad, y mejores dividendos para la avicultura y sus productores. Entonces, de tal forma en que si a lo mejor podemos estar viendo algún problema, que creemos que alguna parte, ya sea de Asia, de América, América del Sur, nos puedan apoyar, hay una comunicación para buscar la mejor solución para el productor.